Son las dos y no me puedo dormir Me paso dando vueltas en la cama Llevo días comportándome así Sufriendo este dolor que no se acaba Quédate, te diría con tantas ganas Pero me moriré cuando vuelva a doler mañana Más digo, bórrate Necesito seguir mi vida Y desaparecer de aquí Adiós, me voy Total me siento sola Mi corazón te llora y te digo Adiós, me voy Total me encuentro triste Ya siento que te fuiste Y si supieras que me miento Y por dentro siento que esto nunca va a cambiar He dejado de soñar Muy feliz tantos momentos Y al final del cuento Ya no paro de llorar Esto no lo quiero más Adiós, me voy Totalmente siento sola Mi corazón te llora y te digo Adiós, me voy Totalmente encuentro triste Ya siento que te fuiste Mambito, LBC Familia Percoy, adiós Me voy Totalmente siento sola Mi corazón te llora y te digo Adiós, me voy Totalmente encuentro triste Ya siento que te fuiste Viene ahí Totalmente encuentro triste Gracias.